¿Qué onda chicos y chicas de Free Fighter? Vamos a entrar a ver qué trae la nueva actualización Ahorita estaba en M&T pero me pedí actualizar Y pues ahí tenemos al nuevo personaje Y tenemos el duelo de escuadras actualizado El cargador de espiral Y el refuerzo eléctrico para la MP5 Esta nueva portada está muy buena De Frankenstein Vamos a ver qué tal sale esa skin A ver cuánto cuesta, vean Está muy guay La música, la música A ver si se escucha, escuchen Oh, está buena Es como la del año pasado, nada más que un poco modificada Pero está buena Oh, esa portada está muy muy buena Como ya habíamos visto en el servidor avanzado Nuevo Lobby también Y la nueva encuadora Cracks Marionetas encantadas Vamos a ver si nos sacamos una con los diamantes que tenemos Vean, vean, vean este thriller Uy, yo creo que para sacarnos el rojo si va a estar difícil Como les dije ya había salido alguna vez una skin de marioneta pero era azul Vamos a ver si nos sacamos un pergamino Vamos a ver si nos sacamos un pergamino No me sobraron diamantes Puta madre Ah, me tocó una Bien, 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 bien Me tocó una, bro Y una Pergamino escarlata real Me tocó A ver, yo creo que con eso podemos cambiar a Un skin, cracks Simón A ver si Sí, sí, sí Me puedo sacar esta, vean Puta, está buena Me gustó Esta, esta la voy a cambiar ahorita Buena, buena Uf, está buenísimo, cracks Me gustó muchísimo Lucky Royale de oro Uf, también tenemos nuevo Lucky Royale de oro, cracks Vamos a ver cuál nos podemos sacar A ver, la bajamos gratis El primero Esta, ¿cómo se llama esta mujer? A ver, a ver Vamos a hacer giros de 10 en 10 Puta, puta Vamos, vamos, vamos Tenemos que sacarla ahorita Aunque me aviente los 300 mil giros Me aviente 10 giros Vamos, vamos La, recuerdo que una skin que salió aquí en Lucky Royale de oro Yo me lo saqué con Con este El giro gratis Fue el del conductor de Racing No me lo he podido sacar Van 30 giros Pero parece que tickets de oro Tengo muchísimos Dale, dale, dale Vamos a ver si nos la podemos sacar Un maldita sea No sale Llevo 40 tickets Con este 50 Me parece Girados Y no sale En la otra salió en el primer giro No salió Gente Maldita sea Maldita sea Me los voy a acabar Y no me va a salir esta Maldita Parece que es Laura El skin de Laura La pusieron en skin de Laura ¿Verdad? Puta madre, bro No sale Sal, 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 sal Ah, ya me cansé Se me hace que le voy a dar otro día Me voy a acabar todos los tickets Si no me va a salir ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No me salió No le voy a dar hoy Me los acabo Como ven Al fin Bueno, me los voy a acabar Al fin que Pues se juntan Rápido Vamos, vamos Crax No sale No sale Está buena la skin esta Maldita sea Vamos a tardar mil horas Lo voy a tener que adelantar Este pedacito Crax Me voy a gastar como 300 tickets Y no me va a salir No me salió Maldita sea Llevo 122 giros Ahí dice Ya me salió Puta que ahora me salió Paquete magia vudú Bueno, ya la tenemos Cracks Obtuvimos las dos skins Esta no le he dado Porque no me gustó mucho Esta skin Royal de armas Uff Esta es nueva También Chicos Sí, 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 claro Es nueva Es de este A ver Esta tenemos Que es Tiene más Precisión Más velocidad De disparo Y menor rango Pero vamos a darle Cracks Ojalá y nos la saquemos Por lo menos De días Por lo menos ¿Qué es eso de ojo de gato Cracks? Atentos chicos Ojo de gato Cracks Voy a checar ¿Qué es eso de ojo de gato? Porque Eh, no sé ¿Qué pedo aquí? Bro, esta Aca Está súper guay Me alcanza Para otro giro Aquí Y se acabaron Mis diamantitos Puta No me los saqué Crack ¿Por qué el otro giro Es de 50? Ahora me salió Otro No sé si escuchan El ruido Cada que recarga Se ríe Como un payaso O algo así Tengo que sacarme Esta skin A como de lugar Cracks Y solo dura 10 días No, 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 no Me la tengo que sacar ¿Qué será eso De ojo de gato Cracks? Aquí No sale Ojo de gato Ah, sirve para reclamar premios Dice Bueno, cracks Vamos a ver ¿Qué más? Vean nada más Presión Velocidad Mero rango ¿Qué? Se la volaron Con esta arma Se la volaron Recarga Recarga Intercambio De las marionetas Crack Tengo que recargar Diamantes Nueva versión Y sesión Acumulativo Buena Vamos a ver El nuevo personaje Cracks Dice Ten cuidado Hablar en línea Con Extraños No te Reúnas Con Personas Que No Conoces Uf Muy buena Por parte De Garena Y siempre Cuéntale A quien más confianza Le tengas Eso me sonó Publicidad Pero está bueno Está bueno Lo que hizo Garena Claro Bravo, bravo Por Garena Cracks Con ¿Quién Hablas Por Internet Buenísima Por parte De Garena Al poner Esto Buenísima Crack Garena El tío Garena Eres un Crack Gracias Por esta Sabiduría Velocidad De disparo No No queremos Velocidad De disparo Cartucho No No me pude sacar Esa Acá Cracks No manchen Está súper Guay A ver Cracks No Esta Está buena Cartucho Precisión La de siempre La grosa A ver A ver ¿Qué tenemos Por aquí Cracks? Estuvo Muy buena La actualización Vamos a ver Qué otras Cositas Vienen Por aquí Cracks Esta Está buena Mayor Precisión Esta También Velocidad De recarga Está muy Buena Esta Esta Armita Luego les voy a hacer Un video De que De que Tengo en mi Cuenta Cracks Vamos a ver Al nuevo Personaje Chicos Por aquí Tienen que Andar 95 Aquí está Shani Shani Cuesta Cracks Más o Menos A ver ¿Qué? Shani No sale Por aquí ¿Por qué? Oigan Shani No sale Por aquí Solo En paquete Completo A ver Cracks Me regreso Ah Todavía No está Disponible Cracks Ya salió Pero todavía No está Disponible Vale Vamos a ver Qué otra Cosa Viene Mascota Chicos No Todavía No llega No llega La nueva Mascota Voy a estar Checando Chicos Qué eventos Tenemos Para que Ustedes Reclamen Cositas Ahorita Vamos a ver Esto Por aquí Cracks Vamos a ver Reclamar Esto A ver Aquí En misiones Ya no hay Nada Cracks Remodelaron Todo esto Regalo Gratis Dulce Truco Inicio Decisión Acumulativo Ok Ya tengo A Shani A Shani Te la regalan A Shani Te la regalan Bro Se pasó Garena Me troleo Bueno Un ticket De royale Miren Aquí Regalan Un diamante Royale Ticket De oro Y tarjeta Del tesoro Reclámalo Ya crack Marioneta Encantada Recarga Intercambia A ver Vamos a ver Aquí Si recargas Un diamante Te dan Para la incubadora Si recargas 500 diamantes Te dan Uno Y una piedra Bueno cracks Ahorita vemos Eso Vale Vamos a ver Que más viene Por aquí Roleta Mágica Ya lo conseguí Marionetas Ya también Estos son los regalos Dice Descarga El paquete Expansión De ropa Y obtén 5 Vale Eso Yo ya lo hice Al parecer A ver A ver Cracks Dice Más tickets De armas Nuevos premios Ah O sea Que estos Que saqué Aquí Los puede cambiar Por un ticket Los de gato No sé Que algo así Los amarillitos Crack Y aquí Cracks A ver Puedo cambiar Tres de estas Tres rojitas Crack Por una de esas Escarlata Pero yo ya la tengo Así que no me gusta Crack Bueno chicos Esto es lo que viene En el nuevo Free Fire Chicos Actualizado Vamos a ver Si podemos Ya tenemos Shashani Por aquí A ver Todavía no Porque no me sale Si ya me la habían dado Si me troleo Vale chicos Les traigo El otro video Enseguida Vale crack Saluditos Suscríbanse ¿Veis? ¿Veis?